¡Abre las palmas! ¡Que suene, que suene! ¡Que se escuche! ¡Abre las palmas! ¡Que se escuche! ¡Abre las palmas! ¡Viva! 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 ¡Digo todo el sentimiento! ¡Esta pétula! ¡Busco tu mirada en todas partes! ¡Extraño tus besos, tu sonrisa! ¡Hoy que lo que tengo! ¡Lloro tu partida! ¡Fuerte vida mía! ¡Tú eres mi alegría! Lloraste mi mente, mi mentadología Dime como hiciste tu dolor vida Ahora que ya no estás, el dolor me embarca más Me duele tu verdad, el recuerdo de tu amor Me duele el corazón al saber tu decisión Y crean la disensión, que es triste mi mente Y de esa forma Y de esa forma, la forma de esa pánica Y va Y va, y va, y va, y la forma de esa pánica Y va, y va, y va, y la forma de esa pánica Me duele el corazón al saber tu decisión Me duele el corazón al saber tu decisión Y crean la cesión, que es triste mi mente Y de esa forma, la forma de esa pánica Jamás me duele el corazón al semejante de mi decisión. Y es la decepción que me presento en mi corazón. Y es la decepción que existe en mi corazón. ¡Qué tristeza es mi corazón! ¡Qué tristeza es mi corazón! ¡Qué tristeza es mi corazón! ¡Los aplausos! Muchas gracias. ¿Qué pasó con las palmas para Cris y a Pétula y toda la gran banda?